¡Vamos, vamos, vamos, ¡rirete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Simple, Cami, simple! ¡Volver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volver! 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 no, no, lo voy a hacer ahora no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Alecina! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay, por favor! ¡Camilo! ¡Camilo! Te estaba hablando el profe, Camilo. Vamos, estábamos. ¡Vamos! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Qué necesitamos! ¡Dale, dale! ¡Qué necesitamos, Zevi! Tranquilo, tranquilo Era uno solo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡La cancha de tu madre! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos la puta madre! ¡Vamos! ¡A cuidar todo! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Facala! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Se puso a hablar, algo decía y es de Brasil, entonces lo... Pero acá están los nenes, tiene que irse para el otro lado, si no... Pasa que esto les corta todo a los pibes. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Renki! ¡Presiona! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Así presiona! ¡Vale! ¡Vamos River! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Sacala! ¡No! ¡La marca! ¡Vamos, sacala! ¡No! ¡No lo dejen patear! ¡Vamos! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Gruzala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Buenas! ¡Ay, pobrecito! Es la panza, para mí es la panza. ¡Ay, eso! ¡Qué buena pelota esa! ¡Ay, Dios! ¡Volta, volta! ¡Cacalo! 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 ¡Cacalo, Camis! ¡Cacalo! ¡Dejo, Camilo! ¡Cacalo! ¡Cacalo!